Alguien dijo la guerra fría ya No, falta todavía No, falta para la guerra fría Falta todavía un par de clases para llegar a la guerra fría ¿Ya le damos nomás entonces? Sí Ya ¿Presento yo nomás o tú? Dale nomás a mí Ya, entonces ¿Me escucho bien, cierto? Que tengo como el micrófono Como alejadito, ¿me escucho bien? Yo te escucho súper bien Ya, bacán Ya, entonces esta clase va a ser el último tema Que vamos a tocar del eje temático Sobre la configuración del territorio chileno Y su dinámica geográfica del siglo XIX Anteriormente habíamos visto Cómo se formó la República de Chile La primera clase La clase pasada vimos El tema de la ocupación De la Araucanía Y ahora nos tocaría ver La guerra contra la configuración peru-boliviana Y la guerra del Pacífico Sigamos nomás Entonces La clase anterior Habíamos visto Como había dicho anteriormente La ocupación de la Araucanía Vimos lo que era A qué nos referíamos Cuando hablábamos de territorio Vimos la Cómo fue este tema de la ocupación En la Araucanía Que la habíamos dividido entre Colonización y ocupación Que eran como dos términos bien distintos Ahí sale que la ocupación Y la colonización de territorios Por el Estado chileno También vimos la ley de la colonización La colonización de Yanquivo y Valdivia La ocupación de la Araucanía Y las consecuencias de la ocupación Sobre la ley de la colonización Habíamos visto que Se trataba sobre migraciones En el sur Y en la zona austral de nuestro país Que había sido Pro progreso Y economía Cierto Este tema de que habíamos hablado De indios malos Tierras buenas Es un poco la colonización Que era como Ocupación hormiga Que fue de a poquito Con migraciones de italianos Alemanes Croatas Británicos parece también Y habíamos visto Después lo que era la ocupación Que estaba el Cornelio Saavedra Que fueron a atacar Esa zona de la Araucanía Habíamos visto también Que no No todos estaban de acuerdo Con ir a matar Este genocidio Que se le hizo a los araucanos También estaba el tema De que Hubieron misiones religiosas Ya que la iglesia Estaba en contra De matar a las personas Pero Lani había mencionado también Que si bien ellos No mataron personas Si hubo una Aculturación Creo que se llamaba el término En el cual Lo hicieron ser como Le impusieron su religión Y todo eso Que si bien no los mataron Igual hay como un tema Como de consecuencia cultural ¿No? También podemos ver el tema De que Debido a esta Ocupación militar Que hubo en la Araucanía Los mapuches Perdón Tuvieron que irse a tierras Que ya no eran fértiles Los cuales igual produjo Como Como una Como desconfiguración Un poco en su cultura Ya que ellos Estaban acostumbrados A vivir de De sus siembras Y de Y de su De su zona Y ahora la habían tirado A zonas que no eran Como fértiles Ya que el territorio Nuestro territorio De la Araucanía Es como ridículamente fértil Y le servía mucho A la economía de Chile Que en ese tiempo Era como Un poco más ligada A la agricultura Y eso habíamos visto En la clase anterior ¿Hay alguna duda Sobre la clase anterior? Alguien que no haya ido Igual vamos a subir la clase Cuando toque subirla ¿Todo bien hasta acá? ¿Todo bien hasta acá? También decir que Esta como Ocupación de la Araucanía Fue ya a fines Del Del diseño conservador Que también lo habíamos visto En clases anteriores Sobre José Joaquín Prieto Que no había venido antes Ya tengo anotado acá Manuel Bulnes Después Manuel Mont Que fue después De todo eso ¿No? Cuando viene este tema Del ruido de sables Que cuando termina Parece Pero Hasta ahí hagamos vistas Ahí vamos Más o menos Con las clases Síguenos más amigos Ahí está Una línea del tiempo Que hemos hecho Sobre lo que llevamos En las clases Partimos hablando De la independencia De la organización De la república Cuando estamos con este tema De los ensayos constitucionales Después de los ensayos Constitucionales Llega la batalla Del IRCAI Ganan los conservadores Y empieza la república Conservadora La cual hizo La importante Constitución del 83 Que ya hemos dicho Que había sido escrita Con los ideales De Diego Portales Ya que Diego Portales En ese tiempo Estaba como en Valparaíso Haciendo Sus cosas económicas Él no participó En la escritura Pero sí tuvo mucho que ver Con sus ideales Como autoritarista Como presidencialista Que él tenía Y tenemos que Ya como a la mitad De entre la república Conservadora Y la república liberal Quizá aún no hablamos De la república liberal Tenemos La ley de la concesión Que él había hecho Creo que Manuel Mont Manuel Bulnes Sí creo que había sido Manuel Bulnes El que había escrito La ley de la concesión Que era este tema De las migraciones ¿Bulnes? Sí Bulnes fue La fundación de Punta Arenas También Y tenemos la provincia De Arauca Que todo eso Lo vimos en la clase anterior Y la clase de hoy día Nos toca ya Finalizando este tema Finalizando la Como paralelo un poco A la guerra A la ocupación De la Araucanía Tenemos lo que nos toca A ver hoy día Que es la guerra Del pacífico Y la guerra Contra la confederación Perú-boliviana Que lo vamos a tocar Antes de hablar De la guerra del pacífico ¿Alguna duda Sobre este mapa? ¿Cómo está la línea del tiempo? Igual Algo que quería decir Era que Más que Yo sé que a mucha gente Le gusta la línea del tiempo Porque sirve como Para situarnos un poco Como temporalmente En la historia Y que te quede todo Mucho más ordenado No es muy importante Aprenderse las fechas Yo sé que En el colegio Uno está acostumbrado Como a memorizar mucho Que prácticamente Se te hacen en el colegio Memorizar mucha información Hasta que sales Si bien eso funciona Que sabes en matemática O que sabes en química Que hay que aprender Fórmulas En la historia No En la historia Sirve muchísimo más Aprender los procesos Y de por qué sucedieron Que las fechas En la PC1 Te van a preguntar Directamente una fecha Si cuándo fue La batalla del IRCAI Por ejemplo No te lo van a No te lo van a preguntar Directamente Te van a preguntar Quizás por qué surgió Qué pasó después De la batalla del IRCAI Y ahí uno Dependiendo de lo que uno sabe Tiene que responder Por eso No se asusten Si a alguien Como que no le quedan claras Las fechas Porque en realidad Importa mucho más Como el proceso Y qué consecuencias Tuvo en la historia Después de ese proceso Así que ¿Hay alguna duda Sobre lo que he hablado Hasta ahora Sobre las clases anteriores Alguien que tenga Alguna duda Que esté como Como perdido un poco Para seguir hablando De lo que nos corresponde Hoy día Cabros La Victoria dice ¿Todo bien? ¿Todo claro ya? Perfecto Sigamos entonces La guerra contra la Confederación Perú Boliviana Entonces tenemos que Debido a la temprana consolidación Del régimen político E institucional en Chile En comparación al resto De las repúblicas hispanoamericanas Esto permitió que Chile Alcanzara como una importante Supremacía O como inserción En el comercio internacional ¿Qué provocó esto? Que Como que esto no le gustó Mucho a Perú Y a Bolivia Que en ese tiempo Ya habían sido Recientemente unificados Me refiero a que hubo La Confederación Perú Boliviana Se refiere a que Fueron dos estados Que se unieron en uno O sea Se regían por las mismas leyes Y que esto lo había hecho Andrés de Santa Cruz Ya eso es como un Como que Que fue lo que Generó como estos roces Entre Chile Y esta Confederación Como antecedente A la guerra En sí Tenemos que Perú Le debía una deuda A Chile De un millón de pesos Más impuestos Tenemos también Que se habían subido Los derechos De la aduana Por parte de Perú A los productos Provinientes de Chile En 1824 Y eso Amiga Esa de esos Antecedentes Eran de la guerra Del Pacífico Ay ya Está mal Acomodada Ya Y Tenemos también Que Debido a que El puerto de Valparaíso Como se sabe Muy bien Era como uno De los puertos Más importantes Era muy importante En Chile Perú Le subió El impuesto A todos los Todos los productos Que vinieran Desde el puerto De Valparaíso Serán como antecedentes Que ya demostraban Que había como Unos roces Entre los Entre los Países Involucrados Entonces tenemos Que Tras la batalla Del Ircay Que habíamos visto Que había sido Después de todas Estas constituciones Que se habían hecho Ocuró la batalla Del Ircay Ganaron los conservadores Primer Después viene La constitución Del 83 O sea Del 33 Tenemos que Ramón Freire Que Ramón Freire Era como Un dirigente Chileno militar Del bando Pipiolo Después de la derrota De la batalla Del Ircay Por parte De los Pipiolos Se exilia A Perú Y ahí fue Cuando Andrés de Santa Cruz Que era el que había fundado La confederación Pero boliviana Le dice así como Oye Mejor Te doy un par de barcos Y vaya a atacar a Chile Y Ramón Freire Y Ramón Freire dijo Sí Porque en ese tiempo Imaginémonos que eran Como el 1832 Estaba José Joaquín Prieto O sea Estábamos en un En un Régimen conservador Así que como Ramón Freire De la pipiolo Dijo Ya bueno Yo voy a hacer el ataque Y fracasó Fracasó en este En este intento Como de De ataque a Chile También tenemos Como un antecedente Entre comillas Que esta Esta unión De la confederación Boliviana Diego Portales No la vio de muy bueno Él creía que Estaban conspirando En contra de él Así que Diego Portales Ordena A Victoriano Garrido Que Victoriano Garrido Era un español Un Militar español Le ordenó A mandar un ataque En contra de la De la escuadra peruana Que estaba fondeada En el Puerto del Callao Que era el puerto Más importante De esa confederación Y si bien No ganaron en sí Sí Chile se robó Muchos barcos De ese De ese intento Como de ataque Así que ya después De estos dos ataques Que habían ocurrido Cierto De Ramón Freire Y después de Victoriano Garrido Mariano Egaña Que si a alguien le suena Mariano Egaña Fue uno de los Escritores De la constitución Del 33 Un escritor Conservador Le exige O sea Se pone de acuerdo Con la confederación Perú-Boliviana Y para que haya Un tratado de paz Él exige Que se le paguen Todos los antecedentes Que ya había dicho antes Que se le quitaran Los impuestos A los productos chilenos Que venían de Valparaíso Que Perú pagara La deuda que tenía Con Chile Y estos No se quisieron cumplir Así que Mariano Egaña Le declara la guerra En 1836 Y en 1836 Cuando comienza La guerra Contra la fibrillación Perú-Boliviana Por esto ¿Hay alguna duda Hasta acá? De lo antecedente Y de que Por qué fue Que surgió Esta guerra Tengo que explicarlo De nuevo Cabros Que dicen ¿Se entendió? Quizá hablo Muy rápido ¿Podría repetir Lo último Que dijiste? Ya Entonces Tenemos que Después de los dos De los dos ataques Que se habían hecho Una por Una hecha Por Santa Cruz Que le dijo A Ramón Freire Que era un chilón Exiliado Un pipiol exiliado Después de la batalla De Ericka Hicieron un ataque A Chile El cual fracasó Y después del ataque Que hizo Diego Portales En manos de Victoriano Carrido Que era un español En el cual Fueron al puerto del Callao Y se robaron los barcos Mariana Gaña En Chile Mariana Gaña Uno de los que Escribió la constitución Del 33 La constitución Conservadora Que es de las más Importantes de esa época Le dice A la Confederación Perú-Boliviana Hagamos un tratado De paz Pero para que ocurra Ese tratado de paz Tienes que pagarme La deuda que me debes Y tienes que quitarme Los impuestos Que me tenían A los productos Que vienen de Valparaíso ¿Qué pasó? Que la Confederación Perú-Boliviana No quiso Y Mariana Gaña Le declara la guerra A la Confederación Perú-Boliviana En 1836 ¿Se entendió hasta ahí? Sí, muchas gracias Ya, perfecto Entonces Tenemos que En 1837 Desembarca en el sur De Perú Un ejército Comandado por Manuel Blanco Encalada ¿A alguien le suena El nombre Manuel Blanco Encalada? Recordemos que Manuel Blanco Encalada Fue el primer Presidente de Chile El cual duró Como tres meses La presidencia E hizo una constitución Manuel Blanco Encalada Era argentino Y Manuel Blanco Encalada Fue el que Conformó El ejército De Chile Él fue el que Fundó el ejército De Chile Él era Como comandante Militar Después fue presidente Y después Claro Después de tres meses Dejó la presidencia Y volvió a ser Un Un comandante En jefe De la milicia Y hay que entender Que él era Él era liberal Era epipiolo Pero ¿Por qué se unió Al bando Al bando conservador En esta guerra? Porque estaban En contra de su país Y como había Un nacionalismo tan grande No importaron mucho Estos comorroses políticos Internos en Chile Así que Mandan a Blanco Encalada A este primer Como Como ataque Y Algo importante Que ocurre aquí Es que Manuel Blanco Encalada Al llegar allá Intenta hacer Un tratado de paz Como de amistad Con la confederación Que se llama El tratado de Ay ¿Cómo se llama Este tratado Que él hizo? Pablo Carpata Creo que se llama Sí El tratado de Pablo Carpata Que era un tratado Que él al llegar allá Lo hizo firmar Un tratado de paz De que hoy Sabéis que No nos agarremos Más a Coscachos Seamos amigos Y toda la cuestión Manuel Blanco Encalada Se devuelve a Chile Y a los chilenos No les gustó No les gustó Este tratado de amistad Porque lo hizo Sin permiso De absolutamente nadie Así que Le rompió en el tratado Y le le daban A parar la raja Y dijeron así como No sirves Como que No sirves como jefe militar Porque llegaste allá Y lo primero que hiciste Es un tratado de paz Así que Surge una nueva Surge una nueva expedición A Perú En este Ya de manos De Manuel Bulnes Que tenemos que entender Que también fue un presidente De este diseño conservador Si mal no me equivoco Fue el tercero O el último Sí Manuel Bulnes 1841 Hasta 1851 Él manda una expedición Y también Él escribe En la constitución Aparte de De decratar El estado de Siria En Chile Crea una ley Que se llama La ley de consejo de guerra La cual era una ley Que condenaba A todos los que Estaban en contra De lo que se hiciera De las guerras Que se hicieran Hasta ese punto Y eso era como Que no No me acuerdo Cómo se dice esa palabra Pero era como inviolable O sea que si te Si esa ley Te caía a ti Si o si te iban a matar No era algo que a alguien Se podía como ir a un juicio O algo así No ¿Y por qué es importante Esta ley? Porque por culpa de esta ley Matan a Diego Portales ¿Por qué matan a Diego Portales? Porque Diego Portales Se dice Que lo mataron Por ser autoritarista ¿No? Entendiendo de que Como habíamos visto Clases anteriores Diego Portales Los ideales de Diego Portales Que se plasmaron En la constitución De 1833 Eran presidencialistas Eran autoritaristas Como Diego Portales decía Que todo el poder Tenía que irse Al presidente Y que tenían que Poner mano dura Entendiendo que Para mí personalmente Diego Portales Era un dictador Porque Borró a la oposición En el diseño conservador La oposición no existía Así que Empezaron a haber como Roces entre Diego Portales Y la élite Ya que Pues este tema De la iglesia No de que el poder Ya no lo tenía la iglesia Sino que lo tenía el presidente Eso hay una parte De la élite A la cual no le estaba gustando Mucho este pensamiento De Diego Portales Y no solo de la élite Sino también De la del pueblo Lo que pasó fue que La élite Como que se unieron Entre sí Para ponerle como Una mala propaganda A Diego Portales Así que ya Si bien Diego Portales En esa época Fue muy importante Ya como en el En el gobierno De Manuel Bulnes Ya Diego Portales Era visto como Alguien malo Por este autoritarismo No por el tema De que Nadie tiene más poder Que el presidente Así que Hay una sublevación En Quillota La cual Pescan a Diego Portales Y lo balean Lo matan Y le sacan la ropa Y todo lo que se sabe De Diego Portales Que parece que su corazón Está en Valparaíso En la iglesia Y Un dato Como curioso Sobre Diego Portales Es que a Diego Portales El primer Como reconocieron A Diego Portales Fue que el primer Disparo que se le hizo A él Fue en la cara En la mejilla izquierda Así quedó El cuerpo De Diego Portales Y un dato curioso Es que hay una Estatua de él Cerca de la moneda La cual tiene un balazo En la mejilla izquierda El cual Fue una bala loca Que cayó En el golpe de estado De la dictadura Cuando se hizo Este golpe de estado A la moneda Un dato curioso Sobre Sobre Esa estatua Que está ahí Que es como muy curioso Que justo haya caído Como una bala Exactamente En el mismo lugar Donde le cayó A Diego Portales Muchos años antes ¿Hay alguna duda Hasta acá Sobre lo que he explicado? ¿Alguna duda De quién era Portales? ¿En qué? Quizás no quedó claro En qué contexto Estamos ahora En Chile ¿O se entiende Todo hasta acá? ¿Alguien tiene alguna duda? Que me escriba En el chat ¿O se entendió todo? ¿Alguien que me diga algo? ¿Se entendió? Ya Perfecto Entonces Tenemos que En Quillota Una sublevación En Quillota En 1837 Mataron a Diego Portales Y claro La gente que valía Diego Portales Después fue asesinada Porque mataron A alguien del gobierno Que si bien Uno podría decir Que fue una conspiración En contra de él Igual la gente Que lo mató Fue Fue matada Por el Estado Después Porque habían matado A un líder Del gobierno Entendimos que La ley De consejos De guerra Fue la que provocó Que mataran a Portales Igual tenemos que entender Que Portales Era ministro De armas Era ministro Primer ministro De tres Si no mal Me acuerdo De tres Como ministerios Era ministro De Era ministro De interior Era ministro De relaciones Externas Y era ministro De guerra Y de marina Ya Esa fue la ley Que hizo que lo mataran Aunque después Como era ministro Tuvieron que matar A las personas Que lo mataron Porque habían matado Como a un líder Del gobierno Entonces tenemos Que Manuel Burnes En 1838 Manda Otra Otra expedición A Perú Y Se le pone Fin a ¿Cómo se llama esto? A la batalla Contra la Confederación Perú-Boliviana En la batalla De Yungay Al norte De Lima En la cual Manuel Burnes Derrota A Andrés de Santa Cruz En el 20 de enero De 1839 Entonces Agustín Ramada Gamarra Perdón Que era un opositor De Andrés de Santa Cruz De Perú Da por terminada La guerra Y da por terminada También La Confederación Perú-Boliviana Después de la guerra De Yungay La Confederación Perú-Boliviana Se separa Y vuelven a ser Estados independientes Como lo que conocemos Hoy día Como Perú Y como Bolivia Se entendió Todo hasta acá Está como Un repaso rápido De por qué surgió La La guerra De la Confederación Perú-Boliviana La consecuencia Es que tuvo esta guerra Podría ser Que sublevó El nacionalismo Que se tenía en Chile Y también Otra consecuencia Fue la separación De la Confederación Que Más adelante Haber que igual Hubieron como alianzas Entre Perú y Bolivia Pero ahora En dos estados Diferentes No era un estado unitario Sino que empezaron a ser Estados independientes Uno del otro Todo que era Todo que ya está acá Todo ok Para avanzar En la materia Pregunta aquí Me dicen que no entendieron Si mataron a Portales Después de lo de Manuel Bulnes A Portales Claro No A Portales Lo matan A ver Ay se me taparon los oídos Después de que Mariano Egaña Llega a Chile Con este tratado de paz Eso fue en 1836 A Portales Lo matan en 1837 Ya Fue antes de que Antes de que llegara La nueva expedición Al norte de Lima Pero fue entre esos dos Periodos Antes de que llegó La primera expedición Y entre la última expedición Que se hizo Fue entre medio Ya O sea Fue en el gobierno De Manuel Bulnes Donde asesinan A Diego Portales ¿Se entendió? Se me taparon los oídos Ya entonces Podemos seguir Nomás con la siguiente Diapositiva Ya Entonces ¿Alguien sabe Qué fue la guerra Del pacífico? Como que ¿Qué saben De la guerra Del pacífico? ¿Qué se le viene A la mente Cuando hablamos De la guerra Del pacífico? ¿Alguien se acuerda De eso en el colegio? Cuando te lo explican Como palabras claves Para entender Lo que sucedió Cabros ¿Alguien se acuerda De lo que es La guerra Del pacífico? Que fue en el mar Claro Importante Que fue en el mar ¿En qué océano Fue la guerra Del pacífico? ¿Alguien sabe? Alguien se acuerda Un poco De por qué Fue la guerra Del pacífico Por qué Se peleó Quienes fueron Los involucrados Se dice Que la guerra Del pacífico Fue cuando Ganamos Arica Y perdimos La Patagonia ¿No? ¿Nadie Tiene alguna respuesta Sobre qué fue La guerra Del pacífico? ¿Nadie se acuerda? Apenas me acuerdo No importa No importa Aquí estamos Para aprender Está Perú Chile Bolivia Perfecto Perfecto ¿Alguien más Tiene alguna respuesta Algo que se acuerde De la guerra Del pacífico? Hay un feriado Entre medio Por culpa De la guerra Del pacífico Bueno Básicamente Ay se me cayó Algo Murió Don Arturo No También Entonces Básicamente Tenemos que La guerra Del pacífico Fue uno De los conflictos De mayor Magnitud En Sudamérica En el siglo XIX También tenemos Que fue Un conflicto Armado Que aconteció Desde 1879 Hasta 1884 Que enfrentó A Chile Contra los aliados Que eran Perú Y Bolivia Que fue desarrollada En el océano pacífico Por eso se llama La guerra del pacífico También se desarrolla En el desierto De Atacama De ahí vamos a explicar Que tiene que ver El desierto De Atacama Aquí Y en En distintas zonas Pero que eran cercanas Ahí ¿Qué cosas provocó Esta guerra Como Algo que pasó Después de esta guerra Podemos decir que Transformó La frontera Y las relaciones Exteriores Que tenemos Hoy en día Y también Que hay diversas Explicaciones Sobre Por qué pasó La guerra Del pacífico Tenemos Explicaciones Políticas Económicas Igual hay que entender Que ahora estamos viendo La mirada chilena De la Guerra del pacífico En Perú Y en Bolivia Se enseñan de forma distinta Igual sería como interesante Saber Cuáles son las diferencias Entre nuestra guerra Del pacífico Y su guerra Del pacífico Pero Esta clase Nos vamos a adentrar Un poco más En nuestra mirada chilena Entonces Como antecedente De la De la guerra Del pacífico Tenemos La guerra De la confederación Perú-Boliviana Que la habíamos visto Hace poco Que vimos que era Esta unión Que había hecho La confederación Perú-Boliviana Que no le había gustado Mucha Portales Que creía que era Como en contra de él Los tratados de paz Que se hicieron Que esta guerra Hizo que se separara La confederación Perú-Boliviana También tenemos Problemas Para definir la frontera Y aquí me quiero detener Porque No sé si se acuerdan Pero en la clase anterior Cuando hablamos Sobre la ocupación De la Araucanía Yo dije que En la constitución De 1873 Había Chile se había adueñado De territorios Que no eran chilenos O sea Haciendo un spoiler De la clase anterior Tenemos que Había un límite De extensión Desde Desde el Tahuancasuyo Que había dicho yo Después hubieron Invasión De los europeos A América Que hizo como Esta guerra Que hubo como Un límite Entre Del sur Del sur Del Biodío Hasta Tolten No sé si se acuerdan Que había como Una zona Que era solo Para el pueblo Mapuche Y esa zona No era Del territorio chileno Entendiendo Lo que era Un territorio ¿No? ¿Y qué pasó En la constitución De 1833? Dice El territorio De Chile Se extiende Desde el desierto De Atacama Hasta el Cabo De Hornos Y desde la cordillera De los Andes Hasta el Mar Pacífico O sea Tenemos que No sé si se ve Por ahí En el Pongámonos En la imagen De la De la derecha Donde sale Chile En rojito Sale Chile En rojito Salen tres rayitas Hasta el paralelo 23 Ahí está El El Desierto ¿Dónde está el desierto? Es que no leo Pero tengamos Que estaba Chile Tenía un mapa Pero no lo pusieron Pero está Chile Hay una sección Chiquitita Y después Está Bolivia O sea Entendemos Que el desierto De Atacama Era la frontera Entre Chile Y Bolivia Porque Chile En esa época No tenía frontera Con Perú ¿Y qué ocurre? ¿Por qué es tan como Tan complicadas Esta frontera? Porque el desierto De Atacama Es gigante Tenemos que entender Que el desierto De Atacama Era gigante Y esa era una frontera Eso no puede ser Una frontera Porque entonces ¿De dónde empieza Y dónde termina Chile? ¿Dónde termina Bolivia Y empieza Chile? Es muy complejo Que una zona tan grande Es como muy vaga La explicación de frontera Que se tenía ahí ¿Quién es dueño Del desierto? ¿Quiénes pueden extraer? Porque entendamos Que la importancia Del territorio también Es que en el territorio Se extraen Los recursos para el Estado Así que ¿Quién es dueño Del desierto de Atacama? Ese era como Como El problema De definición De frontera Que se tenía En ese tiempo Porque no era de nadie Era tierra de nadie Y era como muy complejo Saber quién era dueño Y quién no Quién podía extraer cosas Y quién no Pero ese era como Era como un antecedente A esta guerra Que también es muy importante Porque ahí se sitúa Y ocurre la guerra En algún punto Y también tenemos Que esta zona Norte De nuestro país Que no era De nuestro país En ese tiempo Era muy rica En guano Y en salitre En el colegio Siempre te explican Que la guerra Del pacífico Tiene mucho que ver Con el guano Y el salitre Porque eran muy importantes ¿Por qué? Porque el guano Servía como Fertilizador Y el salitre Servía para hacer Explosivos Ya entendiendo Un poco De qué pasaba En Europa Y en el país Fuera de Chile En ese tiempo Era muy importante La extracción Del salitre Porque servía mucho Para hacer armas Entonces Se entendió Un poco Los antecedentes ¿Alguien quiere Que explique Un poco más lentito? ¿Se entendió Un poco Lo que pasaba En el desierto De Atacama Que era como Tierra de nadie Que era una frontera Demasiado grande Y que nadie Se hacía cargo De esa frontera? ¿Se entendió Hasta ahí? Cabros ¿Se entendió? Sí Ya, perfecto Entonces Tenemos ¿Qué pasaba En el norte En ese momento? Espérame un poquito Quiero ver algo Aquí ya Entonces Tenemos ¿Qué pasaba En el norte En ese momento Antes de la guerra? Como había explicado Antes Se tenía Esta como Problemática De quién se quedaba Con el desierto De Atacama Y esta problemática Tuvo intentos De resolución Por ejemplo Tenemos el tratado De 1866 Que he explicado A grandes rasgos Primero voy a leer Un poco De un artículo De la constitución De esa época Que tenía mucho Que ver con el tratado Que decía Que la república De Chile Y la república De Bolivia Se repartirían La mitad De los productos Provenientes De la explotación De los depósitos De guano Descubiertos En mejillones Y de los demás Depósitos Del mismo abandono Abono Que se descubriera En el territorio Como también Los derechos De exportación Que se perciban Sobre los minerales Extraídos O sea En simples palabras Como vemos aquí Hay la frontera Que se Que se Que se impuso De Chile A De Chile De Bolivia A Chile Fue El paradero 24 Es decir Si ves la imagen Que está A la izquierda Que sale 23 25 24 23 22 Esa Donde está apuntando La Dani Ese era el límite Entre Chile Y Bolivia Ya Pero lo que dice Este tratado Es que entre el paradero 23 Que es el que está Abajo Y el 25 Que está abajo Y el 23 Que está arriba Va a ser una zona Compartida O sea Que en esa zona Se van a repartir El guano Y el salite Que van a salir De ahí Ya ese fue El primer tratado Que se hizo Entonces tenemos Que ya La década De los 70 Empieza a haber Un auge Un mayor auge De la explotación Del salite Y esto Empieza a tener Como rosas Entre los que están Exportando En el mismo lugar Como se supone Que nos tenemos Que repartir El salite Justo en la explosión Como en el boom Del salite Era como complicado Como repartirse De la misma cantidad Uno para otro También tenemos Que muchos Chilenos Migran Migran Mejor dicho A esta zona Debido por La cantidad De trabajo Que se necesitaba El buen salario Así que había Muchos más chilenos Que bolivianos En esta zona Trabajando También tenemos Que había Más empresas chilenas Extrayendo En esta zona Entre el paradero 23 y 25 Y que también Habían Empresas que eran De británicos Ahí Hay una Hay una Yo me acuerdo Que en el colegio Me explicaban mucho De que Chile tenía Como ayuda De los británicos Y por eso es que Perú y Bolivia Lo miraban como con recelo Porque tenemos Ya como estábamos Inmersos en la Economía mundial Creían que nos Estaban ayudando Eso como que en realidad No se podía saber Si sí o si no Pero si habían Empresas británicas Chilenas ahí Entonces Tenemos que Algo que ocurre Mientras estábamos Con este tema Del tratado Está la guerra Hispano-Sudamericana Que ocurre Desde 1865 A 1866 Y por qué Es importante Porque es como Gracioso Entre comillas Hablar de la guerra Hispano-Sudamericana Porque fue una guerra Que España Le declaró a Perú Porque habían Territorios O colonias De Perú Que le Que le Pertenecían a España Así que España Le declara la guerra A Perú Y Perú le pide ayuda Como a todos sus amigos A todos como sus vecinos Y es ahí cuando Si bien habían roces Entre estos países Como Chile Bolivia Y Perú Cuando llega El hispano-americano O sea El hispano O mejor dicho El hispano-americano Cuando llega el hispano A atacar Todos se defienden Y se unen Para defender Su independencia Porque esa era Lo que estaba haciendo España Iba a venir a buscar Colonias que eran de ellos A Perú Y se unen todos Para sacar a España Y ahí es cuando España Realmente sale De Latinoamérica De lo que conocemos Hoy en día Como Latinoamérica Pero es interesante Porque Los enemigos Se unen Para sacar A un enemigo Mucho más grande Que es algo Que se repite Varias veces En historia Entonces Ocurre esta guerra Hispano-americana Y surge Debido a los roces Que habían en los tratados En el tratado del 66 Surge otro tratado Que es el tratado De 1874 En el cual Bolivia Se compromete A no subirle Los impuestos A Chile Por 25 años Eso es lo que Sigue ese tratado Pero Ocurre algo Dentro de este tratado Que es Un tratado secreto Que ocurre Antes del tratado 74 Que es el tratado 73 Que hizo Perú con Bolivia Que básicamente Era un tratado De amistad Pero era secreto Porque Como ya se sabía Que ellos se habían Separado Después de la Confederación Perú-Boliviana Si se llegaban A enterar De que ellos Nuevamente Estaban como Intentando ser Como aliados Iba a ser Como perjudicial Para Chile Porque iba a decir No, se están aliando En contra de la unidad Porque Un poco lo que pasa Como con la paz armada ¿No? Como que ¿Por qué se están uniendo? Si no hay ninguna guerra Como que era como Sospechosa Esa como unión Que estaban haciendo Eso también sirve Como antecedente A lo que ocurre Después con la guerra Del pacífico ¿Se entendió hasta acá? Lo Yo sé que Es re complicado A mí me carga la geografía Pero intenté explicarlo Como de la manera Más simple ¿Se entiende un poco Este tema Del paralelo De por qué se estaban Hasta dónde llegaba La frontera? ¿Se entiende hasta acá? ¿Tengo que repetir algo? Recordar también que Sí, pues Chile se entera Después Si muy secreta no fue Si en realidad No podía ser algo Tan secreto tampoco Si era muy obvio Es que eso es Cuando dos países Se unen Es muy obvio Que dos países Son amigos En ese tiempo Cuando hay Amistades entre dos países Y el otro país Siempre se va a enterar Porque hay como Movimientos internos Políticos Que llegan a ser Muy obvios Esa relación Se entiende lo que ocurre En el tratado En el tratado 66 ¿Hay alguna duda Sobre lo que pasaba En el desierto Atacama En esa época? Cabros ¿Se entiende? Ya perfecto Igual Para entender un poco Donde Ahí en el En ese Mapa que está A la derecha Perdón Había dicho a la izquierda La otra vez A la derecha Se ven las ciudades Que están hoy en día Son chilenas Tanto Fagasta Por ejemplo Antofagasta en un momento No fue chileno Ya Mejillones Tampoco Todas esas zonas Que ahora son de nosotros Creo que Iquique también Está metido ahí Me agarró Este Iquique Sí Iquique también Está metido Todas esas zonas Antes no eran de Chile Incluso Iquique Estaba más como Por el lado Como boliviano Pero me dicen Que Se entiende todo Se entiende todo Entonces Un sí Y seguimos con la clase Una última persona Que me diga Que si se entiende Para seguir Y estar 100% seguros Cabros Sí ¿Se entendió? Sí Ya perfecto Sigamos nomás No te voy Ya Entonces Tenemos la Como la guerra Del pacífico Que igual se le denomina Guerra del salitre Por lo mismo Que habla Por las Como las disputas Que hay en torno Como al mineral La extracción La extracción Quien se lleva Quien se lleva Digamos Las ganancias De esto Igual hay que Voy a volver un poquito Hay que pensar Que aquí En área Que en este momento Es como Boliviana Existen Empresas chilenas Que extrae El salitre ¿Qué pasa En el tratado Del 74? Que igual Bolivia Se compromete A no subir El impuesto Al salitre Como a los Capitales Chilenos Que existen En el momento Que El nombre De la empresa Que va a ser Como la principal Y como Parte del detonante De la declaración De guerra Va a ser La compañía De salitres Y ferrocarril Y antofagasta Que igual Está metido Hay mucho Capital extranjero Como dijimos Metido en eso Y En dado momento También Entendemos Que hay Personas como De gobierno Con acciones Y dinero Metido dentro De la compañía Entonces igual Hay un interés Más económico Y político Como que ambos Coexisten Entonces Hay como hablábamos Primero la extracción Del guano Como les digo Hay También un segmento De la ley política Que presiona Como al El tema De llevarnos Como a la guerra Porque existen Intereses económicos Entonces Si bien Bolivia se veía Como comprometido En el 74 A no seguir Aumentando el impuesto En contexto Más de crisis económica Bolivia se ve Como obligado A subirle En 10 centavos El impuesto Al quintal De salitre Como una cantidad Para medir Como la ganancia De salitre Por lo que sepas Entonces claro Hay como una violación Al tratado Un tratado Que se había Dispuesto De que en 25 años Eso no se podía hacer Entonces Luego del Aumento Del impuesto El presidente Como de Bolivia En ese tiempo Que es Gilia Rondaza Ordena embargar Los bienes De esta empresa Que les mencioné Anteriormente Entonces El presidente Níbal Pinto Que ya viene a ser Como parte De Los gobiernos Más liberales Que vamos a hablar Como de eso Más adelante Para hacer Como el paralelismo También Mandan Tocagaste 100 soldados El día del remate De los bienes De la empresa Para evitar Como el Que le embarguen A la empresa Todas las ganancias A los bienes Etcétera Etcétera ¿Qué pasa? Que al pasar Como forma De protesta Por decirlo así Se toman Antofagasta Y inicia Como el conflicto Entonces Lo que hace Perú Es como pedir O sea Lo que hace Chile Es pedirle a Perú Que no intervenga Pero como existe Este tratado De alianza Perú Se niega Entonces Chile Va y declara La guerra Pero al año Siguiente Lo que vendría A ser 1879 Basándose En esto La violación Del tratado Y también Pedían restablecer Los límites Que existían Antes En el 1866 Cosa de Poder Como recuperar Territorio Que le permitiera Extraer salida Eso básicamente Entonces ahí es Cuando estalla Como todo el tema De lo que conocemos Como la guerra Del pacífico Aclarar que No existe solamente Como la guerra Del pacífico Solo en el mar Sino que hay Distintas etapas Que como lo vemos Acá La campaña marítima Que es por ejemplo El combate naval De Iquique Que no es precisamente El fin de la guerra Sino que En Al mismo tiempo Están sucediendo Otras cosas Como la campaña De Tarapacá No estamos tomando Tarapacá La toma Del Morro de Arica Que pasa Que el ejército chileno Va a ir Y avanzando Hacia el norte Hacia Perú Recuperando Como territorio Y en dado momento Existe como la idea De terminar Como con este Conflicto Porque El ejército chileno Siempre estuvo Como en grandes Ventajas En términos De número De personas Que luchaban Que eran como 2500 En comparación Como a los 11.000 Que tenían Perú y Bolivia Además Del tema De las flotas Marítimas Teníamos como Igual se sabe Que la Esmeralda Igual era un barco Como muy Inferior Estratégicamente Como militarmente En torno A lo que era Huásca Había como Toda esa Ventaja militar Estas son como Etapas Como para entender Que lo que se buscaba Era cierta Recuperación De territorio Y en dado momento Existe como la idea De hacer como Otros tratados De paz Pero Venís como Haciendo una guerra Entonces es muy Difícil establecer Como el tema De la paz Hay intentos Pero El conflicto Está muy latente Entonces es complejo Establecer por ejemplo Relaciones de paz Con Perú Temas que tenemos Como consecuencia Son por ejemplo El dinamismo económico Luego De que el conflicto Termina Ya que De cierta forma Establecimos Como que ciertos Territorios Eran nuestros O estaban bajo La dominación De Del gobierno Chileno Entonces ¿A qué me refiero Con el dinamismo Económico? Al recuperar Territorio Donde hay salitre Donde hay minerales Eso te permite Tener como Todas las ganancias Y Crece el país Económicamente Por eso después Vamos a ver Que vamos a tener Como el auge Del salitre Que después va a caer Lamentablemente Pero Chile Va a vivir Mucho tiempo Enriqueciéndose Del salitre Creo que era Denominado Como el oro blanco También En algún momento Tuvo Esa denominación Y los movimientos Migratorios Que se dan Producto de que Ahora es como Más fuentes De trabajo En el norte Las millas Salitres Entonces va a haber Mucha gente Que se va a mover A esos territorios En busca de trabajo Como todo Movido por lo económico De nuevo Hay más plata Entonces aumenta Como el tema De las arcas fiscales Si les enriquece Modificación De las estructuras Fiscales Es como Al haber más Enriquecimiento Hay que tener Como una forma Más ordenada De administrar Los dineros Entonces eso Se refiere Como el tema De la estructura Fiscal En términos De cómo vamos A cobrarle Impuestos A las minas Como la extracción De mineral Pensando que Igual son empresas Como privadas Como hablábamos Lo del sentimiento Nacional De hecho Si recordamos En clases anteriores Hablábamos Como de que Después de haber Ganado Como esta guerra Ganada Entre comillas Existe como Este sentimiento Como de Claro El nacionalismo Sacervado Como que somos Un país que ganó Y en dado momento Eso también Va a permitir Como distender Ciertas tensiones Políticas Lo que nos va A dar paso Como todo Lo que fue El movimiento Más liberal Que luego Vimos como En el movimiento Intelectual Del 42 Y todas esas cosas Como que Se da cierto Efecto Dominó En ese sentido Al menos Políticamente Las relaciones Están mucho Más distendidas Ahora ¿Qué pasa Después de que Termina Como toda la guerra Están como Tratando todavía Igual de establecer Los límites Vamos a empezar A ser como Como tratados De paz Algo que En dado momento Como polígues Se denomina Como el tratado De paz Y amistad Que se va A ir dando Incluso Muchos años Después De que Se termina Como el conflicto Ya armado Me detengo ¿Alguna pregunta Hasta acá? ¿Dudas Algo que hay Aquí? Preguntitas ¿No? ¿No? Igual hay que Explicar que Antes En Toda la zona Como de Tarapacá Igual hay mucha Presencia chilena Por lo mismo Por el mismo Tema de las Empresas Entonces Luego ya De que están Como establecidas Las fronteras Como que ya Chile termina Aquí Y empieza Bolivia Todavía hay Como capitales O sea Empresas De Chile Pero en Territorio Boliviano Si no hay Alguna duda Puedo Continuar Me avisan En todo caso Si algo No quedó Claro ¿Puedo Dileme Dice Que no Alguien Más A ver ¿Qué más? No se puede Es que Como parte Perfecto Estas son Como Pensando Que son Consecuencias Más De tipo Económico Y político Porque Como les digo Restablecemos Como ciertos Límites O establecemos Nuevos límites Dentro del país Entonces Lo que vamos A tener Después Son los Cambios Territoriales Como ¿Qué pasa Con el mapa Antes y después De la guerra? Lo mismo que decía El Amacab Que es como La guerra Es la que ganamos Arica Pero perdimos La patagón Entonces Aquí vemos Como la comparación Antes y después Del mapa Aquí hay provincias Unidas Que luego Van a ser Argentina Como vemos acá Chile Que llega aquí Como esta copia Se nota súper poco Pero Para que veamos También como Esta ganancia De terreno Que ahora Bolivia va a pasar A ser un país Lo que se llama Mediterráneo Que no hay como Un acceso Geográfico Directo Hacia el mar Lo que sí hace Chile Es darle Acceso Como paso Hacia los puertos En el pacífico Que eso lo vamos A revisar Justamente después Les voy a hacer Una pregunta También Para que podamos Ir como Cerrando Todo Entonces Claro Perdemos la patagón Y como que Que pasa El tratado De Ancón No me olvido Poner ahí Que es un tratado Que hacemos Con Perú En términos De que establecemos Como La Paz La tregua Con Bolivia Tiene como Ciertas Como Incisos Que van Más hacia El plano Económico Como les decía Le damos Como paso Restringido Hasta cierto punto Hacia los puertos Del pacífico No me voy a tener A explicar Lo de la patagón Porque igual Es un tema Que va como Un poco aparte Para no confundir Entonces Quería como Concluir el tema Haciendo una Pregunta PSU Así que Dice En ejecución Del propósito Consignado En el artículo 8 Del pacto De tregua Del 4 de abril De 1884 Esto ya es Posterior Al término De La república De Chile Y la república De Bolivia Han acordado Celebrar un Tratado De paz Y amistad Y han convenido Lo siguiente Entonces aquí Tenemos cuatro Artículos El artículo El artículo 2 nos dice Quedan reconocidos Del dominio Absoluto Y perpetuo De Chile Los territorios Ocupados Por él O sea Territorio Que ganó Chile Ahora es como De ellos Y está legítimamente Reconocido También por Bolivia Según lo que dice El artículo Entonces Artículo 3 Dice Unir el cuarto De Arica Con el alto De La Paz Por un ferrocarril Cuya construcción Contratará a su costo El gobierno De Chile Entonces Este ferrocarril Significa también Acceso económico Hacia los puertos El gobierno De Chile Se obliga A entregar Al gobierno De Bolivia La cantidad De 300.000 Libras Esterlinas En dinero En efectivo Vamos a ver El tema De la compensación Económica Ahí Luego El artículo 6 La República De Chile Reconoce A favor De Bolivia Y a perpetuidad El más amplio Y libre Derecho De tránsito Comercial Por su territorio Y puertos Del Pacífico Entonces Como vemos Este texto Es como un extracto Del tratado De paz y amistad Que hicieron En 1904 Esto ya es Mucho después Del término De los conflictos Armados Entonces Que viene De un tratado Anterior El cual Sería Como el Pacto De Tregua De 1884 Vamos a detener La guerra Pero tenemos Como compromisos Hacia adelante De establecer Compensaciones Límites Geográficos Etcétera Etcétera Y establece La frontera Definitiva Entre Chile Y Bolivia De acuerdo Al documento Y al contexto De la época Se puede inferir Que Ahí tenemos Uno Chile se compromete A ofrecer A Bolivia Compensaciones Económicas Dos El derecho De tránsito A perpetuidad Que otorga Chile A Bolivia No tiene Restricciones Tres Se conoce El dominio Absoluto De Chile Sobre los Territorios Ocupados Entre Loa Y el Paralelo 23 ¿Cuál Estaría Haciendo Pregúnen Ustedes La E La E ¿Alguien Que se Vaya Por Otra ¿O Estamos Bien Con La E Bien 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 Gracias. A ver, podría ser la E, sí, pero hay como una trampita aquí, es como un distranjero. Está tramposa la pregunta. Aquí la almendra me dice la D, la carta se va por la C. Ya, voy a revelar la respuesta. Pensemos primero. Chile se compromete a ofrecer a Bolivia compensaciones económicas, sí, las 300.000 libras esterlinas de las que veníamos hablando. La 3 dice, se reconoce el dominio absoluto de Chile sobre los territorios ocupados entre el Loa y el paralelo 23. Territorios que obviamente fue ganando con el avance militar. De hecho, lo podemos hasta revisar en el mapa. A ver si me puedo devolver. Pero le salen al otro porque se ve más clarito. Paralelo 23, esta cosita de aquí tendría que ser el río Loa. Y se sabe que llegamos hasta el territorio ganado igual es como bastante más que eso. Pero aquí estamos entre el paralelo 23 y el río Loa. Entonces, ¿por qué no estaría considerada la voz? ¿O por qué al menos yo no la mencioné? ¿Y por qué estaría siendo la D y no la E? ¿Alguna idea? Yo no puedo responder. No estoy triste. ¿Alguna idea? ¿Todo sirve, todo sirve? Por el derecho al mar, claro, geográficamente quedan sin acceso al mar. Como dentro de sus fronteras. Pero el tema es que Chile les da como un paso hacia también a los puertos. Me dicen porque habla del territorio y puertos del Pacífico, así que no podría ir a otros puertos. ... ... ... ¿Qué invocan a tener acceso al puerto? Esa pregunta es bien importante Hacérsela Ya, aquí, muy bien Se refiere al tránsito comercial Y se puede considerar como restricción Claro, porque estamos hablando De un único aspecto Sería distinto Si Chile le dijera a Bolivia Pues, no sé Establecerte con No sé, alguna ciudad Motiquitita, algún asentamiento Cualquier cosa así Sino que nos vamos por el lado De lo comercial A los puertos del Pacífico Sí que sí Perfecto Entonces, involucra netamente lo comercial y económico En ningún momento de los asentamientos Puedes construir aquí Sino que puedes pasar Puedes comerciar Puedes enviar como productos Vende productos desde el puerto Salir a navegar, lo que sea Pero hasta ahí Claro, no es territorio No puedes formar territorio ahí Claro No puedes asentarte Claro Yo creo que algo como importante Como para Algo como Un ejercicio que hay que hacer en historia Para entenderla Es que entendiendo esto Entendemos nuestra actualidad Entendemos Por qué Quizás Hay Bailes O cultura En el norte Que es similar a la de Bolivia Como los festivales que se hacen Como la tirana Viene exactamente de aquí Porque en algún punto de la historia Fuimos como Fuimos como unidos Estuvimos como muy unidos Por culpa de este tema del territorio Y también algo que Es importante Que viene desde esta época Hasta el día de hoy Es lo que pasa con la Haya Quiero hacer una pregunta ¿Alguien aquí cree que Hay que darle mar a Bolivia? Que estuvo como muy Como No me acuerdo qué año fue Que se hizo como la última Que se fueron a la Corte Suprema Evo Morales ¿Alguien aquí qué opina Sobre este tema De que hay que darle mar a Bolivia? Eso viene Directamente Desde este Desde este tratado Que se hizo en 1904 Yo creo que la verdad Sí Dice la Paula ¿Alguien tiene alguna otra Está de acuerdo con ella? Es súper válido Igual No tener una Una opinión Sobre eso Porque igual es como Un tema bien Como complejo Más como con la Enemistad que hay Entre Chile Y Bolivia O la amistad que tienen Todos los países Contra Chile En realidad Bueno igual hay que Para entender un poco Este Por qué Bolivia no ganó La Y por qué no ganó Mar Después del último Intento de Evo Morales Hay que entender Que el tratado De 1904 Bolivia pierde Como 120 kilómetros Deberíamos Aguantar como sociedad Y pensar A nivel latinoamérica Y ahora siempre Sí Claro Pierde 120 kilómetros 120 mil kilómetros Cuadrados de territorio Entendiendo que El territorio es Como parte del estado Donde el estado Saca Saca productos Como donde están Donde están situadas Las personas Que viven Dentro de ese estado En el cual estaba Repleto de salitre Y de cobre también También pierden En ese tiempo La salida al mar Que eso después Se lo da Chile Y a cambio Reciben Uno Mil Deciden mucho oro Reciben Un ferrocarril Y También reciben Como dijo la Dani Acceso a dos puertos ¿Por qué Personalmente yo Como persona Considero que No hay que darle Mar a Bolivia Yo no considero Que hay que darle Mar porque Yo no Yo creo O sea yo igual Creo ese pensamiento De que no existen Fronteras Y de que sería Muy bacán Que Latinoamérica Fuera solo una región Porque si no Es como una potencia Mundial Que No viene desde La xenofobia Sino que viene Desde entendamos De que Evo Morales Que fue el primer Presidente De Perú Que puso Este tema A la Haya Evo Morales Duró desde El 2009 Hasta el 2019 Y la razón Por la que Evo Morales Duró tanto tiempo En su mandato O sea entendamos Que fueron como Diez años de mandato Fue exactamente Por esto Evo Morales No quería amar Para Bolivia Evo Morales Exigía amar Solo para quedarse Como candidato Para su repostulación Fue algo Totalmente Ideológico No es que De hecho Bolivia se ve Muy beneficiado Con los tratados Que tiene hoy en día Marítimos con Chile O sea no paga Encuestos Como decía La Dani La única restricción Que tiene Bolivia Es que no puede haber Gente viviendo ahí O sea no puede haber Como una colonia Boliviana Entre comillas No pueden hacer Territorio No hay país No es parte de su país Es parte de su economía Del país Pero no es parte Como de su país mismo No es de ellos Pero eso no quiere decir Que los bolivianos No puedan ir a bañarse A la playa O sea como Eso es como un meme Pero En realidad Bolivia En ningún momento Se ve Porque claro Evo Morales decía Que esa No tener Mar Era Le afectaba Económicamente Pero claro La Aya le decía Pero si tú Tenís salida al mar Como ¿Por qué querís mar? Evo Morales Quería amar Solo por el sentimiento Nacionalista Que había en Bolivia Solo por eso No era porque Bolivia Fuera menos Desarrollado Entre comillas Que Chile Porque no tenían Salida al mar Geográficamente Como de frontera Porque el límite Sí Ya había entendido Que el límite Es algo imaginario Pero como frontera Terrestre No tienen Pero sí Hay un límite Marítimo Hay una frontera Marítima Con Chile Bolivia En ningún momento Se ve Empobrecida Por culpa De este tratado Al revés Le dan oro Le dan un ferrocarril Le dan acceso A dos puertos A diferencia De lo que le hacen A Perú Que Perú No tiene ese acceso Entendiendo también Que hay como leyes Hay como reglas En la guerra Que Mucha gente Murió por eso Los bolivianos Hicieron mucho daño Chile también Hició mucho daño Así que volver a poner Ese tema en la palestra Sería como obviar Todas las guerras Que tuvieron Como un respeto A la guerra Más que nada Por algo Por la gente Que falleció Y por todo lo que Conllevó para Chile Ese tratado Así que eso es Como personalmente Lo que yo opino Sobre por qué No hay que darle Mar a Bolivia Porque en realidad Evo Morales Solo lo hacía Para ser candidato Porque Bolivia No tiene nada que ver Su estado económico Con ese tratado Igual tienen como Salida al mar Y todo el cuento Pero claro Son como esto Esta parte de la historia Nuevamente Esta parte de la historia Tiene mucho que ver Como con lo que nos repercute Hoy en día No sé si Tenía algo más Que decir amiga Algo que tenga que agregar Alguien sobre la clase De hoy Algo que no le hayas Quedado claro Alguna duda ¿Qué eje temático Nos tocaría ahora Amiga A ver ¿Tenemos que volver a Europa ¿O no? Tenemos que volver a Europa A Europa Los pasajes No recuerdo No recuerdo Qué eje temático Nos toca Pero así Le damos fin A cómo se configuró El territorio De Chile En los días A ver si puedo Revisar el temario Que lo tengo acá Por mientras Alguien tiene algo Tengo que acotar Sobre la clase Una duda Comentario Sugerencia Lo que sea La Almenta dice Que yo no me siento bien Por la vacuna Sí Hoy día lo voy a subir Hoy día lo subo Es que ayer me vacunaron Estuvo el fin de semana Igual ocupada Así que hoy día me siento O sea Anta Ayer me vacunaron Perdón Pero hoy día lo subo Voy a intentar hacer Un resumen igual De esta clase Yo creo que tampoco Está en esta materia Y subimos los dos resúmenes Ahora deberíamos hablar Del surgimiento De la cultura de masas Ya Como el periodo Entre guerras Ya Dice canones culturales Estéticos Bla 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 Pero te iba a sugerir Que nos fuéramos Derechamente Al periodo liberal O lo podemos Tocar después Lo que pasa es que Este periodo igual Se toca mucho Entrelazando Como lo que está pasando Afuera Y como esto Afecta al Chile Yo creo que Sí 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 No sé qué opináis tú Sí Sí Porque siento que Ya tenemos como El hilo conductor De Chile Y como que Irnos a otra Europa Y después volver a Chile A hablar del mismo Es como complejo Sí Y tampoco me gusta Eso del hecho Así que nosotros Lo ponemos como Tocar al tiro Gobinos liberales Entonces El estado de militar Los radicales Ahí Ya Ay Gracias 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 a ustedes Nuevamente Por conectarse Por sintonizarnos Gracias Hubo más gente Esta vez Sí Tuviéramos conectados Así que muy bien Ya hicimos un spoiler De lo que vamos a hablar La clase que viene El sábado Creo que nos viene Sí 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 El sábado El sábado Empezaremos con esta clase Así que Vamos cerrando Chaos a todos Gracias a ustedes Por venir Estudien por favor Ahora les voy a subir El resumen Al drive Natural Natural